Para crear un par de zapatos, Carlo Rossetti, se requiere entrega y perfeccionismo, pasión por el buen gusto, por la elegancia y algo más. Hay que llevar la moda y el diseño en el alma, como las notas de una sublime sinfonía que será interpretada día a día por quienes dan vida a cada nuevo par de zapatillas, de sandalias y a cada par de botas, tan potentes que lograrán atraer las miradas de infinidad de admiradores. Transmitir de generación en generación esa pasión por crear calzado para la mujer que busca y sabe elegir calidad es un atributo de Carlo Rossetti, marca puesta en el mercado en 1980 y heredera de la sabiduría y la pasión del señor, Lorenzo Rodríguez Garza, creador del primer par en 1930. Cada par de Carlo Rossetti se distingue porque tiene personalidad, porque posee el equilibrio adecuado entre moda y confort, porque está construido por las mejores mujeres y hombres que cada día tocan la sinfonía de la calidad y el buen gusto. Nuestros productos son resultado de la selección de los mejores materiales, especialmente la utilización de pieles, combinada con la innovación y la creatividad, a partir de un proceso en el que primero toman forma en una maqueta y posteriormente en un prototipo que utilizamos para comprobar la ergonomía, el hormado y el calce. Si esta nueva idea logra total aceptación, podrá graduarse como parte de una colección. La personalidad que tiene un par Carlo Rossetti se debe a los genes que se encuentran en su diseño. Nuestra empresa productora, industrial zapatera Jericó, se basa en el departamento de diseño y desarrollo, con un indiscutible referente en la maestría y experiencia de la moda y el diseño italiano. Está integrado por un equipo de diseñadoras y diseñadores italianos y mexicanos, cuyos laboratorios de investigación sobre las preferencias de la mujer se hallan en los más de 750 puntos de venta, distribuidos a lo largo y ancho del país. La moda que contienen los productos Carlo Rossetti es la misma que se respira y disfruta en las grandes capitales del mundo. Por ello, las colecciones que creamos y mostramos cada seis meses a nuestros licenciatarios y distribuidores son exclusivas y únicas. Así, buscamos cumplir con las exigencias y expectativas de los diferentes roles en que participa la mujer contemporánea de poder adquisitivo, medio y alto. Especialmente para las mujeres modernas e informadas que prefieren la moda como parte de su estilo de vida, para lucir siempre jóvenes. Nuestras raíces se encuentran en la ciudad de León, Guanajuato, México, uno de los clústeres industriales más importantes del mundo. No obstante, nuestras ramas se extienden por varias ciudades y países. Hoy en día, Carlo Rossetti se encuentra en más de 900 puntos de venta alrededor del mundo. Tokio, Vancouver, Montreal, Toronto, Nueva York, Los Ángeles, Houston, Bogotá, Madrid, etc. Actualmente tenemos 18 puntos de venta y para 2014 vamos a sumar 30 puntos de venta en el mercado nacional. Pretendemos colocar una quinta parte de nuestra producción en este canal de distribución. El objetivo es convertirnos en la marca mexicana de calzado para dama más reconocida en el top of mind. Creemos que el futuro de Carlo Rossetti está en acercarnos cada día más al consumidor final. Por esto, estamos apostando a fortalecer nuestra red de distribución y puntos de venta. Para lograrlo, hemos diseñado un ambicioso plan de crecimiento, apoyado en una estrategia que multiplica nuestras fortalezas, que son velocidad en el desarrollo de producto y centros de manufactura, distribución y venta retail, todo integrado bajo un mismo techo. Todo esto significa aparadores más actualizados y frescos, que es la demanda de la mujer de nuestros días. Somos parte de la plataforma de moda y diseño más importante de nuestro país, Mercedes-Benz Fashion Week México. Las marcas diseñador internacionales como Pineda Cobalín, Pepa Pombo y Veneno en la piel, han integrado a Carlo Rossetti en sus colecciones Primavera-Verano 2012, presentadas en esta plataforma de moda y diseño. También formamos parte sustancial de la plataforma comercial de calzado más importante de México. Zapica y las colecciones Carlo Rossetti se han integrado a las de las diseñadoras nacionales Alana Savoá, Lidia Lavín y Sara Bustani. La marca ha participado en desfiles de moda en la ciudad de Bogotá y seguiremos unidos formando parte del despegue y consolidación del diseño nacional.